Mamá, yo sé que estabas orando por mí anoche Lo pude sentir mamá, yo lo sé más, yo lo sé Cada día oro por ti, gracias mamá Para que puedas al camino venir Anoche nos tiraron de nuevo mamá, de sorpresa más de repente Quieren quitarnos el bloque mamá, en el que llevo ya tiempo desde niño vendiéndola Y de lo cual yo mantengo la familia entera Los menores, los nuevos, los que van subiendo Son los que quieren el punto nuestro No les importa lo que tengan que hacer o la vida perder O cuántos de ellos yo me llevaré Yo sé que no te gusta lo que voy Estoy diciendo que a Dios le oras para que me salga de esto Y que has deseado que Dios te lleve antes Para no ver el día en que algo pueda pasarme No te preocupes mamá, yo sé que Dios me llama Cuando te veo llegando sabes se me rompe el alma Pero la calle me llama, me espera Yo tengo que enseñarles a esos menores Quién es el papá de esto y cómo se respeta Cada día oro por ti Te lo agradezco mamá Para que puedas al camino venir Yo sé que Dios me está dando un chance Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir No, 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 no detengas la puerta Déjame ir afuera Que ahora mismo el fuego va corriendo por mis penas Me dijeron donde ellos están y los voy a encontrar Y de seguro los mandaré a volar Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano Yo también lo amaba, también quedé frustrado Tú sabes cuánto seguir adelante ha costado Aunque yo sé que estoy en el camino equivocado Porque papá nos abandonó ¿Por qué nos dejó? Si tú fuiste buena esposa ¿Por qué te engañó? Dejó una madre con dos hijos Un hogar destruido Una familia sin dinero ni destino Por eso yo quiero darte lo que nunca has tenido La casa que soñaste es lo que siempre has querido Yo sé que para ti no es lo más importante Prefieres que de esta vida yo me aparte Ese sería para ti el regalo más grande Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir Yo sé que Dios toca a mi puerta Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir Increíble Ahora me encuentro en el club ¿Dónde están esos tipos? Y no puedo creer lo que mis ojos han visto El de la camisa loca es el que mato a mis manos Me pregunto si fue Dios o el diablo que lo ha enviado Lo estoy apuntando en la cabeza con mi arma Pero escucho una voz que me dice no lo hagas Mí es la venganza, yo soy el que paga Yo soy el Señor al que tu palabra reclama Me caigo de rodillas y ahora no sé qué hacer Las lágrimas me salen, no las puedo contener La voz me sigue hablando, no hay nadie a mi lado Me estoy volviendo loco porque estaré llorando Ahora comprendo lo que es el perdón Lo que Jesucristo hizo cuando en la cruz murió Hoy perdono a mi padre por haberme abandonado Hoy perdono a mis amigos los que me han traicionado Hoy perdono a este chico por matar a mi hermano Cada día oro por ti Gracias mama Para que puedas al camino venir Ahora conozco lo que es el perdón mama Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir Gracias, gracias padre Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir Gracias, gracias a todos los que nos hagan a mi hermano Gracias, gracias a todos los que nos hagan a mi hermano Gracias, gracias a todos los que nos hagan a mi hermano